¡Hola Tocinicos de Cielo! Bienvenidos a este vídeo en el que os quiero invitar a un grupo de WhatsApp para jugadores de Call of Duty Mobile, este magnífico juego. En la descripción del vídeo encontraréis el enlace de invitación para entrar. Si queréis podéis compartir este vídeo para que llegue a más jugadores. Además en la descripción del vídeo pondré enlaces a más grupos de WhatsApp de otros diferentes juegos. Pues ya sabéis, os esperamos por allí y así conoceréis pues a más jugadores y podéis crear vuestras partidas, en fin, estas cosas que se hacen en estos juegos. Espero vuestro like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo con un poquito de gameplay para que el vídeo no se os haga tan corto, y bueno, con eso me despido. ¡Chao, pescao! ¿Tú tenemos que tomar la parte? ¡Nos veenemos! Reloading ¡Suscríbete al canal!